La verdad es que buscamos a Dioses fuera cuando no alcanzamos a comprender la arquitectura de nuestro propio mundo. No es una cuestión de materia. Me refiero a la configuración simbólica que hemos ido desarrollando desde que alcanzamos esa fase de vida que algunos denominan autoconciencia. Desde ese momento negamos la cosificación natural de los cuerpos, el fuego se convirtió en un concepto y sobre los nombres imprimimos atributos inventados. El día que nos peleamos con piedras por otras piedras, fue un acto de rebeldía de la humanidad. Y desde entonces y para siempre, generó en nosotros un sexto sentido protésico. Construido de la necesidad de extraer del mundo más información que la que es discapaz de nutrirnos. La progresía es el arte de hackear las percepciones alucinas. Y desde entonces, cada interacción fue más que un contacto, un despliegue infinito de datos que danzan armoniosamente en una coreografía específica, generando volúmenes conceptuales, masas simbólicas que compran en los cuerpos, y el escenario de nuestra realidad concreta y única. Esto es algo que siempre tengo preparado porque es el preludio de una novela que estoy escribiendo, y no teníamos pensado venir aquí, pero bueno, espero que os haya gustado un poco. No sé cómo me ha quedado de minutos. ¡Corto!